Bueno, contame cómo se va a esta cuarentena. Bueno, la cuarentena es simple, hay que hacer caso a lo que dicen. Si todos hacemos caso a lo que se dice, vamos a salir lo más rápido posible. Hacer lo que se puede y lo que no se puede, no. Quedarse en casa, lavarse las manos, higienizarse bien y llevarla lo más tranquila posible. Aprovechando para trabajar adentro de la casa, mirando el rincón de que durante el año uno nunca lo mira. Bien, el encierro es bravo, especialmente para mis hijos, pero bueno, cuidándonos lo más posible, saliendo poco y nada. Y yo, viste, la ama de casa siempre tiene cosas para hacer. No me aburro porque lavar, planchar, cocinar, así que en ese sentido no tengo problemas. ¿Cómo es un día? Bueno, traté de poner rutinas, levantarnos temprano, hacer tareas a la mañana porque ellos van a la mañana. Bueno, yo hago las cosas a la casa, lavar, planchar, todo eso. Y a la tarde mucho patio. ¿Los chicos cómo se portan? Tengo uno solo, demasiado, pero extraño el fútbol, extraño un poco la escuela, pero es difícil también para ellos. ¿Vos qué cosas extrañas? Y yo extraño muchas cosas. Mi familia, pero bueno, hay que cuidarse y cuidarnos entre todos. Pero bueno, estoy con mi familia, mi esposo, mi hijo, mi casa, que nos cuidamos también entre nosotros. Haciendo las compras, ¿cómo encontraste los precios? Y cada vez más altos. ¿Cada vez más altos? Sí, sí. La verdad que vengo una vez por semana, pero siempre están cambiados. ¿Viste? No sé esto de dónde, hasta dónde vamos a llegar. Pero realmente a la gente que no puede comprar, se le hace muy difícil. ¿Qué pensás de flexibilizar la cuarentena para la parte económica? Está bien, porque hay mucha gente que realmente necesita mover su trabajo. Pero va todo de la mano. Si no nos cuidamos, va a ser imposible que la flexibiliten. Van a ir llevándola a poquitito. Eso es un tema, mira, en realidad se podría, porque hay gente que necesita trabajar, uno entiende, pero creo que también es como un peligro, porque más flexibilizás, más salimos a la calle y más contagio hay. Pero bueno, eso es un tema que tendrán que ver los expertos. No, yo preferiría preservar la salud, lamentablemente. Una cosa cuesta la otra. Y yo diría que sí, porque cuidándose, yo pienso que todos los comercios podrían trabajar bien. Respetando las medidas de los protocolos que no han impuesto, me parece que sí. ¿Qué tanto te cuesta mantenerte adentro de la casa? No, no me cuesta tanto, me acostumbro, pero uno extraña salir un poco. Pero bueno, es cuestión de cuidarnos. ¿Qué es lo que más extrañás? Y extrañé, bueno, esas saliditas chiquitas que se hacían. Yo, por lo menos en mi caso, de ir a la tardecita, algún día de la semana, jugar un partidito a las bochas. Y bueno, y estar con los amigos y con la familia, que, viste, más que nada, quien tiene algún nieto, extraña en el sentido de tenerlo, poder abrazarlo, viste. Bueno, pero ese ya, con el tiempo se va a terminar esto. Así que, pero debemos ir todo de la mano. Si me pudieras dar un abrazo a alguien hoy, ¿a quién le darías un abrazo? Y a mis nietas. ¿Cómo se llaman tus nietas? Francesca y Juana. Hace mucho que no las ves. Y las vi el otro día, viste, porque ya ellas no aguantaban más y, bueno, me las trajeron un ratito, pero así de contrabando, como quien dice. Pero sí, son el amor de mi vida, la verdad que sí. ¿Tenés gente querida que no podés ver? Sí, toda mi familia. Yo no soy de acá, entonces, tengo parientes acá, pero más lejanos. Digamos, mis hermanos no están acá. Y, bueno, con ellos hablo todos los días. ¿A quién le mandarías un saludo o una abrazo? A mis hermanos. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Corina y Germán. Bueno, yo tengo a mi mamá, gracias a Dios, es una persona grande y la veo todos los días porque está a mi cargo. Y, bueno, la distancia es lo que nos mantiene, pero a mi madre sería la primera que le tendría que dar un abrazo. A mi abuela, que está en Rosario, en un geriátrico, que no la puedo ver, la extraño mucho. Mi familia, mi mamá, mi hermana, pero, bueno, se entiende la situación. ¿Cómo se llama tu abuela? Susana. Tiene 80 años y está enferma, pero sé que la están cuidando bien allá. Pero se extraña mucho, muchísimo. ¿Pensás que va a durar mucho tiempo esto? No soy pesimista. Yo siempre digo que soy la persona más optimista que hay. Pero, bueno, si nos cuidamos va a ser simple. Va a durar poco. Pero si no nos cuidamos, como dice, creo que vamos a tener un tiempito más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!